De acuerdo con la Conducev, la salud de nuestras finanzas personales no depende de cuánto ganamos, sino de cómo administramos nuestro dinero y en qué lo gastamos. Tú, ¿cómo administras tus ingresos? ¿Tienes deudas? ¿Haces un presupuesto? ¿Tienes un plan de ahorro? ¿Manejas adecuadamente tu tarjeta de crédito? ¿O apenas llegas al fin de la quincena? Porque tú lo pediste. Hoy daremos respuestas a las dudas que quedaron pendientes en el programa de educación financiera. Así que es momento de que tomes lápiz y papel y estés atento a las recomendaciones que los especialistas nos darán para tener finanzas sanas.